Vamos Miguelito, mi amor ¿Estás bien? Estoy un poco nervioso, no te preocupes ¡Qué hermosa canción! Me tienes a mí, yo te voy a ayudar Interpretamos lo grande de nuestra música ¡Lurria City Gay! ¿Por qué no nos comprendemos bien, mi vida? Dime, ¿por qué no me comprendes? ¡Lulita, ¿qué tienes? Al contrario, tú no me comprendes Solita trato, sin embargo Sigo luchando por ti, amor mío Así es el amor Tú me reprochas, no me comprendes Me aborreces, mientras yo Sigo sufriendo sin aliento alguno Mucha celosa, mi amor Escucha chismes No me celas Sin darte cuenta que les daño a mi corazón Lo entiendo Te ando celando porque te quiero Porque te adoro No es porque Trato de acabar con nuestro gran amor No exageres, mi amor Pero no exageres demasiado Soy muy celosa porque no quiero Que tú me dejes, ¿no entiendes? Eso no va a pasar, mi amor Escucha Te doy, mi amor Siempre te respeté Yo igual, mi amor Siempre te respeto Te entrego mi amor sincero Mi amor Tienes que confiar en mí, por favor, mi amor A veces los celos en exceso Nos pueden lastimar Así es Mejor hay que comprendernos Si tienes algún problema Cuéntame, mi amor Yo sabría entenderte ¿Por qué no nos comprendemos bien, mi vida? Dime por qué no me comprendes, Lulita ¿Qué tienes? Ahora Lourdes Dile Al contrario, tú no me comprendes Solita, trato, sin embargo ¿Qué es, amor? Sigo luchando por ti, amor mío Eso me consta, mi amor Tú me reprochas No me comprendes Me aborreces Mientras yo Sigo sufriendo Sin aliento alguno No te dejes llevar por los chismes, mi amor Escucha, chismes Los crees Luego me celas Sin darte cuenta Que te daño a mi corazón Lo entiendo Sigo luchando Y que ando celando ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te adoro? No es por qué ¿Por qué, mi amor? Todo por amor Trato de acabar Con nuestra amistad Siempre estaremos por Soy celosa Toda la vida Soy muy celosa Porque no quiero Que tú me dejes Entiende 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 Te di, mi amor Siempre te respete A veces prefiero callar Otra vez, otra vez Mi amor A veces cuando celas Pienso que Quieres acabar con nuestra relación Pienso que ya te gastaste Soy celosa Porque te amo Porque te quiero Porque no quiero Por lo que te di amor Mi amor En la Biblia Dios dice Amar es compartir Ah, ya O sea que compartir No, pero solamente La única que ama Eres tú ¿Tú sabes compartir? No, amor No, amor ¡Vamos ahí! ¿Por qué no nos comprendemos Bien, mi vida? Dime ¿Por qué no me comprendes Lulita? ¿Qué tienes? Escucha, escucha Al contrario Tú no me comprendes Solita Entrando Sin embargo Sigo luchando Por ti, amor mío ¿Ya ves que sí? Tú me reprochas No me comprendes Me aborreces Mientras yo Sigo sufriendo Sin aliento alguno Confía, mi amor Confía en mí Escucha chismes Los crees Luego me celas Sin darte cuenta Tiencias dañó en mi corazón No entiendo Entiendo Selando Porque te quiero Porque te adoro No es porque Entiende Busca mi amor Trato de acabar Con nuestra amistad Nuestro amor Siempre me va a decir Soy muy celosa Porque no quiero Que tú me dejes Entiende, entiende Entiende que no te voy a dejar Mi amor Te di mi amor Siempre te respete Yo igual Todo mi respeto Para que más discusión Si nos amamos los dos La vida es para gozar Felicidades del final Para que más discusión Si nos amamos los dos La vida es para gozar Felicidades del final Mejor brindemos Por nuestro amor Este día tan especial Para que discutir mi amor No hay que perder el tiempo La vida es tan corta Que solamente nos alcanza tiempo Para ser felices mi amor Disfrutemos de este amor Sin importar El que dirán mi amor Seamos felices Y les he dado también A todas las marquitas No le hagas caso Las chismes Las críticas No olvídate Llena vivimos el día a día Somos tú y yo Y olvídate de la gente Olvídate de lo que te diga El marco musical No le hagas caso Nos olvidamos de ellos Lo dicen por envidia Digan lo que digan Aquí estamos En las buenas y en las malas ¿Sí o no? Así es el amor El amor siempre triunfa Feliz día de todo corazón A nombre de Miguel Salas Lourdes de la Pachaca ¡Feliz día! Del amor y la amistad Ahora quiero verte bailar Dame ese honor A ver, a ver Miguelito ¡Muévete! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Vamos a ir pateando! ¡Vamos a ir pateando! ¡Vamos a ir pateando! De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Cintura, cadera, cadera, cintura Salvecito, salvecito, salvecito Salvecito, salvecito Salpatea, salpatea, salpatea Vamos mi amor Demuéstrame cómo te mueves Una vuelticita por aquí Otra vuelticita por allá Esa vuelticita por aquí Lourdes Miguel Lourdes Miguel Lourdes Miguel Lourdes Miguel Lourdes Miguel Irán ganando las mujeres Siempre dominado por los varones Ahora, 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 ahora Gánale, gánale, gánale Miguel Así como el guanujo Dale guanujen, dale guanujen Dale guanujen Ahí no más, ahí no más No 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 se quiere rendir Quiere ganar como sea ella Atrevida Ya Zapateadito 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 Todavía puedes Todavía calas Y como el guanujo Ya no subes Ya no calas Y si subes Te resbalas Ay, 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 Lourdes Y siempre con los eternos Enamorados Dale, Miguel, dale Ay, 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 ay Ya se canso Gracias